Ey, este es Rimmel, definitivamente estoy muy grande Ella sabe quien soy yo, yo quiero darme un beso en la luna Y sobre las nubes caminar, yo siempre con mi fortuna Dame un chance, no hay nada más Me tienes loquito, casi loco de remate Quisiera ser Willy Wonky, convertirte en chocolate y devorarte Pero hace demores para llegar donde estés Mientras yo me quedo solo, tal como estuve una vez No me alegra, pero es algo que algún día vas a sentir Y ahora quédate con él Porque también ya no lo pienses, más no pierdas ya tu tiempo Este fracaso mañana será solamente un recuerdo Un recuerdo muy triste de amor, de un amor que en promesas quedó Y me mata saber Que solamente a escondidas te puedo tener Amor a escondidas, ya yo me cansé de eso En esta relación mi corazón se siente preso Una mala influencia, un vago sin trabajo Esas fueron las palabras de tu padre en el relajo Cuando él no lo sabía, tú y yo éramos felices Sí, tal vez es cierto, solo somos aprendices Pero nadie controla su propio corazón Y el mío se enamoró sin razón Mi ganas al работу En este caso, a mí, si me encanta En este caso, a mí, a mí, si me gusta